El pasado 30 de junio, por medio de sus redes sociales, Kenty Robles se despidió del Atlético de Madrid, club con el que ganó tres ligas y una Copa de la Reina. Durante días se especuló acerca de su próximo destino, pero este lunes ese misterio se ha develado. Después de presentar los exámenes médicos pertinentes, el Real Madrid hizo oficial la llegada de Kenty a la Casa Blanca. La zaguera de 29 años se convertirá en la primera futbolista mexicana en jugar para el equipo femenino del Club Merengue. Con su llegada al Real Madrid, Robles se une a una selecta lista de futbolistas que han defendido los colores de los tres grandes de España, y es que Kenty también jugó para el Barcelona en 2009. De hecho, solo son dos los jugadores que han sido culés, madridistas y colchoneros, Bernd Schuster y Mikkel Soler. Sin duda la contratación de Kenty Robles por el Real Madrid la vuelve una histórica del fútbol femenino en México y también en España, donde ahora defenderá los colores de uno de los clubes más grandes e importantes de todo el mundo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.